14 personas acusadas de haber participado en una masacre ocurrida en Zacatecoluca el 30 de marzo de 2015 enfrentaron este lunes a la justicia salvadoreña. La vista pública en contra de los procesados se realizó en el Tribunal Especializado de Sentencia B en San Salvador. Con imágenes y reporte de Melvin Rivas, este es un informe de la prensagrafica.com.